bueno amiguitos sean bienvenidos al canal yo soy mtz y hoy vamos a hacer esta gelatina la verdad es mi primera vez haciendo la gelatina rellena vamos a ver cómo nos sale comencemos lo primero que vamos a hacer es abrir el paquete y ver cómo vienen y bueno vienen dos uno es el relleno y otro es la gelatina la gelatina es el sobre grande y el relleno es el sobre chiquito lo primero que vamos a estar haciendo es preparar el relleno necesitaremos un tercio de leche un batidor de globo un recipiente un recipiente ahora vamos a estar colocando el polvo después el tercio de taza de leche y lo revolvemos y lo vamos a batir por un minuto y medio ya que tenga esta consistencia lo vamos a meter al refri y hacemos la gelatina necesitamos nuestro polvo de gelatina medio litro de leche lo vamos a vaciar en una cacerola y la vamos a poner a fuego por dos minutos ya que esté caliente la leche el siguiente paso es colocarle la gelatina vamos a necesitar ya sea moldes individuales o un solo molde vamos a necesitar ya sea moldes individuales o un solo molde les voy a dar un consejo vamos a poner la aceite en nuestros moldes para que la gelatina no se pegue vamos a estar colocando la gelatina en los moldes un poquito más de la mitad vamos a necesitar ya y vamos a dejarlo Lo que nos sobró lo vamos a colocar en un molde grande. Ahora vamos a esperar a que repose de 3 a 5 minutos. Ya sacamos el relleno del refri, lo vamos a estar colocando en las gelatinas y se ve de esta forma. Después de dos horas ya están listas. Y yo voy a estar ocupando estos capacillos. Y así quedaron. Nos vemos en otro video y si te gustó estas gelatinas no olvides darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos hasta la próxima.